¡Suscríbete al canal! 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 así y como ven también tenemos un nuevo mob que es la cabra me parece lo más tierno que podrían llegar a agregar claramente y es que a pesar de que la cabra es un mob que por lo regular es un poquito traviesa también puede ser un poquito agresiva entonces hay que ver hasta qué punto puede ser lo mejor también nos están diciendo algo ahí algo con respecto a qué partes de la montaña piensan agregar o mejorar tal vez y es que nos dicen que las montañas están mejorando y que posiblemente hayan acantilados irregulares picos nevados y unas vistas muy espectaculares ustedes saben que los biomas este bioma al menos de montañas que es muy muy alto por lo regular parece ser que le van a dar un énfasis de que usted pueda tener vistas espectaculares y creo que para hacer casas y mansiones definitivamente sería lo mejor y creo que en la 1.15 quedaría como para mi concepto el mejor de los biomas entonces ya como resumen final voy a darles un pequeño recorderis de lo que sería los tres biomas que analizamos primeramente el balance que es el antiguo mesa va a traer la planta rodadora o barrilla como su nombre lo indica de manera original nuevos cactus y un nuevo mob que es el buitre para el suam que es el de pantano vamos a poder colocar cofres en los botes o supongo que de alguna forma se va a poder crear este cofre bote por decirlo así vamos a tener un nuevo mob que es el de las ranas y posiblemente mosquitos y además de eso un nuevo árbol que es el manglar y ya en el sistema de este bioma montañoso pues vamos a tener la nieve gruesa el nuevo mob que es la cabra y dentro de ese bioma posiblemente tendrán acantilados irregulares picos nevados y unas vistas interesantes que pues son prácticamente reformas que se le hacen directamente internamente a lo que sería el mismo bioma muy interesante así que chicos espero que la verdad les haya gustado este grandioso vídeo donde hacemos pues un énfasis de que lo que más o menos podrían venir y ya como resultado final yo debo suponer y les voy a decir qué es lo que yo considero que cuál de los tres biomas puede ser el más apropiado para traer en este caso para votar para que traigan en la 1.15 para mi concepto creo que el balance no necesita todavía de manera prioritaria por decirlo de esa forma no necesita como una estructuración o no necesita una modificación estética por ahora lo mismo que el pantano el pantano creo que si le hace falta un poco de vida porque tiene las slimes solamente pero me parece ser que todavía no no lo que trae o lo que piensan colocar no no sé creo que no es de mucho interés pero el de montañas que trae además de su nuevo bloque que es la nieve gruesa que nos sirve como trampas y todo eso ahí dejó el dato el nuevo mob de la cabra que es súper súper hermoso le da mucha vida lo que sería esa montaña que por lo regular son muy tipo desértica y además de eso que nos prometen muchas cositas que todavía nos dejaron ahí como en ese en ese feeling de que podría ser más de lo que podrían agregar en ese nuevo bioma de montañas pues yo sinceramente sinceramente diría que le hace falta una reforma muy significativa a lo que sería este bioma de montañas entonces creo que yo me enfocaría por el bioma de montañas por si ustedes lo quieren ya obviamente como ustedes saben ustedes mismos pueden optar por votar por uno o por otro entonces ahí les dejo el dato ya saben que la main con se llevará a cabo este 28 de septiembre no sabemos a qué horas todavía bueno tal vez yo les dejaré el dato por en la descripción para que ustedes lo sepan tal vez en los diferentes horarios de los países y ahí les dejo el dato porque va a estar muy interesante así que chicos espero la verdad que les haya gustado este grandioso vídeo del día de hoy si fue así como siempre lo pueden apoyar con una manito arriba suscríbanse comenten y nos estaremos viendo en el siguiente adiós